A ver, por ahí empieza la duda, a la gente le empieza a llamarse en el punto de que Rigoni, se habla de que se vendían 5 millones y medio y después Belgrano declara lo que cobra, Independiente dice cobrar lo que cobró y da la mitad, entonces nadie termina entendiendo cuánto es los porcentajes, o sea, de ese 50 y 50 por qué no se divide la mitad, de Guti Romero de repente en dos años termina saliendo 20 y el 10% de Belgrano, y tampoco terminás entendiendo si va a cobrar ese 10 o no. Bien, eso es bueno, es buenísimo porque el caso Rigoni es un caso paradigmático, porque nosotros en la asamblea anterior a esta, nosotros explicamos absolutamente el tema, para el socio de la asamblea nosotros lo explicamos y ese balance fue aprobado claramente, después de eso, por algunas segundas intenciones o por otras cuestiones, nosotros tuvimos una presentación de un socio que terminó yendo a la justicia, nosotros mostramos el contrato original sobre 8 millones de euros, nosotros mostramos las cartas documentos enviadas a Independiente y mostramos también el acuerdo al cual arribamos, porque ellos tenían una manera de defender cuáles eran los gastos que había habido en la operación, con lo que nosotros discrepábamos, se los reclamamos y después hubo una solución, ¿por qué hubo una solución? porque sabíamos que no íbamos a cobrar por la situación que tenía Independiente y hoy todo el mundo lo está viendo, Independiente no le pagó a nadie y está con problemas en el TAS porque compró jugadores y no los pagó, tiene pedidos de quiebra y está inhibido por el Banco de la Provincia y a su vez ahora va a tener quita de puntos, porque ya le metieron tres multas, entonces nosotros hicimos algo racional que fue explicado en esa asamblea, después todo el tiempo vuelven con lo mismo, pero al asociado y en ese balance fue aprobado, después bueno, veremos la justicia, cada una de las cuestiones que nos pidieron se entregaron, pero no hay ningún misterio respecto a eso porque lo hicimos a carta abierta con más de 700 asambleístas y lo explicamos, eso ya pasó, pero bueno, como decís vos, siempre hay alguna curiosidad que hay que volver a explicar y nosotros no tenemos problemas. Lo que pasa es que, a ver, generalmente, digo en este caso en el de Rigoni que hubo una auditoría contable, se pide por el socio, cuando nosotros veíamos los números de la auditoría, no aparecían los gastos que había dicho de transferencia independiente, o sea, independiente, ellos en su balance ponen gastos de transferencia de Rigoni, entonces decíamos, bueno, acá no está esta parte y es la parte que claramente una auditoría contable va a tener que resolver a través de... Pero por supuesto, lo que pasa es que la gente se queda en esa, se quedaron con planos. Ah, ya sé, bueno, está bien, pero por eso mismo, una cosa es lo que nosotros ya explicamos la asociada y otra cosa es lo que va por la justicia, ahí hay un perito de control, un perito oficial y un perito de nuestra parte, nosotros ya hicimos nuestra presentación y está todo normal y aparte entregamos absolutamente todos los datos, o sea, está el ingreso del dinero en una cuenta internacional porque vos estás obligado a que entre, pase y entre al club y están presentados los gastos nuestros de lo que se hizo con esa plaza, eso está todo claro, no hay ningún problema al respecto.